Bueno, y hoy por supuesto degustaremos del chancho a la cruz, generalmente, ¿con qué lo acompañan? ¿con qué guarnición? Normalmente el chancho a la cruz no necesita mucha complicación, es una cosa más natural, puede ser una papa hervida, si hay choclo, con choclo, mote, una buena ensalada de tomate con cebolla, quizás algo cocido con una remolacha, unas zanahorias hervidas también, y un buen ají, que eso es todo mayormente para un chancho a la cruz. Lo básico, lo básico, después no necesitas ni arroz con queso, ni fideos, algunas cosas de esos que son para otro tipo de carne. Bueno, Oscar, un buen vino también es una buena compañía, ¿no? Claro, para esta ocasión tenemos como siempre Aranjuez, directo del Valle de Tarija, 2000 metros de altitud, de ahí vienen los vinos Aranjuez, únicos en el mundo por las características del microclima enclavado en la altura. Hoy tendremos un vino dúo bivarietal, Aranjuez, de lo mejor del sur del país. Muy bien, bueno, cuando nos dicen chancho a la cruz asociamos a esta tradición, ¿no?, con el departamento de Tarija, sin embargo, ninguno de ustedes nació en Tarija, ¿no? Tenemos cochabambino, ¿no?, potocino, chiquisaqueño, camargueño, camargueño, vecino, vecino también. Bueno, pero ustedes agarraron el gusto, ustedes de chichas. Ya, los rubios de tubiceño. Tubiceño. Bueno, pero agarraron el gusto, en tu piso así, al ser valle, creo que... Sí, sí, sí. Bueno, agarraron esta tradición, digamos, ¿no?, el gusto por esta preparación. Creo que se nos enamoró más de Tarija, pues, ¿no?, que con el cariño y el respeto de nuestra gente. Y, verdad, Tarija es así. Tarija tiene ese toque que todo el mundo desea tener para vivir en paz. Es una ciudad tan tranquila y que tiene tan cosas tan bonitas, tan ricas, ¿no?, que sus platos. Y como decía hace rato, el vino. No hay mejor que un buen vino, ¿no? Realmente. Allá detrás de una buena comida siempre está una copa de vino. Siempre. Es tradición normal, ¿no? Y me voy a ver si es a la bruja. Y el que a poco es bromista normalmente, ¿no? Es bromista normalmente. Por ejemplo, en este caso, incursión he ido con la familia de mis esposos, que son chaqueños, que son de la provincia de O'Connor. Así es que entonces hay que, cuando siempre estamos en reunión familiar, alguna cosa así. Viene algún amigo, se le invita una copa de vino, a veces no quiere tomar alguna cosa así, bueno. El que viene a Tarija es para que tome vino. Si no, ¿a qué vino? Entonces, es un complemento. ¿Sabe cuando nos visite Tarija usted? ¿Algo que le diga eso? Tres lugares tengo. Ah, bien, ya. Bueno, sírvanse, por favor. No, por favor. Muy bien. Por favor. A ver, le gustaremos. En Bolivia, ¿se lo come en todas partes o sobre todo en el sur? Bueno, de un tiempo atrás, desde que comenzamos... Sírvanse, por favor. Desde que comenzamos con los Chanchitos de la Cruz en 1988 prácticamente. 87, 88. Hace 25 años atrás aproximadamente. Entonces, no se comía este tipo de plato. No se comía este tipo de plato, este tipo de asado normalmente a la Cruz. Pero sí, costumbraban comer nuestros ancestros en la parte del Chaco, argentino, Chaco, boliviano. A nivel de costumbre de amigos, en una reunión de casa, un fin de semana, hacían un pescado a la mordaza, un costillar de reza a la Cruz. Se compartía, pero así a nivel de familia o de amigos, nada más. Muy íntimo. Muy, muy íntimo. Entonces, pero ya esto, como decíamos en la biografía mía, de que esto yo lo hice ya a nivel comercial. Entonces, de ahí a cuando comenzamos a nivel comercial, muy, muy rápido, pegó en el paladar de los clientes, más que todo de los comensales esto. Y se hizo el boom del chancho a la Cruz, con que ahora en Tarija comen muchísimo de esto. Y podemos decir que a nivel nacional también. Porque siempre estamos haciendo el servicio con mis colegas, están haciendo el servicio en Santa Cruz, en Cochabamba, aquí en La Paz. Siempre estamos viniendo a preparar, particularmente yo vengo muchísimo a preparar para algunos amigos que hay aquí en la zona sur, más que todo. Y he visto que hay algunas personas que están preparando. En Cochabamba está el chaqueño, en Santa Cruz he visto también un amigo que prepara. Y bueno, la especialidad de esto se difundió casi en todo el país. Bueno, y se ha hecho tan conocida esta tradición que inclusive tienen una asociación, ¿no? Acá tenemos a sus máximos representantes, la Asociación de Asadores de Tarija. Bueno, la verdad que eso es algo que nació de nuestro amigo Ricardo, que ha sido uno de los de la idea. Así sucesivamente, ¿no? Fue de Don Genaro Damas, de mí. Y la idea es esa, ¿no? Realmente saber de que en Tarija, de todos los asadores, la mayoría tienen una buena mano para hacer este plato. Entonces dijimos, ya hemos ido a La Paz, ya hemos ido a Santa Cruz independientemente como empresas. ¿Qué mejor que hacer esta asociación? Y esta asociación se hizo pensando abarcar o llegar a los mercados de cada aniversario, de cada departamento. Nosotros queremos ser los creadores del primer... La verdad que La Paz se va a dar, sería así, ¿no? Se va a venir de gala, viendo el primer espectáculo, nunca visto en Bolivia, de tener 500 chanchas a La Cruz en un solo hilo. Ya veremos el lugar, justamente estamos aquí para eso, para ver el lugar, cómo vamos a hacer. Queremos regalarles realmente ese cariño, ese afecto que llega desde Tarija a toda la gente que iría de aquí, para el mes de julio. Ah, para julio. Para julio. No tenemos fecha por ahora porque estamos exactamente viendo el día y mañana... Bueno, pero ya hay una primicia aquí. Por ahí cercano quizás al 16 de julio. Esa es la intención que sea ese día y estamos buscando fecha, ¿no? Ojalá que se vea, estamos a punto de estar entre el 13 y 14 de julio aproximadamente, en las vísperas de julio. Estamos tratando de ver la fecha, ojalá que se vea eso. Ojalá que sea sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo, los días de festival. ¿Dónde nace la tradición del chancho a la cruz? ¿En Argentina, en España quizás, en Bolivia? Normalmente el chancho a la cruz casi no tiene un origen particularmente, le puedo decir yo, desde que comencé hasta el nivel comercial en el país, no tiene un origen legal. Como si el costillar de Red Salacruz es parte del chaco. El pescado a la morraza es netamente de Villamonte, es el chaco tarigeño. Y los asados a la cruz también es el chaco argentino, en este caso. Y como podríamos decir, en Tupiza, donde viene Kenaro, y todo ese valle donde decía, ya vi la Quiaca, ese valle de San Juan del Oro, la quebrada que da la vuelta, hacia la Argentina. Toda esa quebrada hay muchos chivos, donde hay chivos a la cruz bastante, Tupiza también. Y nadie hace un chancho a la cruz, o nadie casi hacía chancho a la cruz. Entonces ya, yo viendo la forma, cuando vi a algunos cocineros argentinos ahí que hacían mucho chivo a la cruz, cordero a la cruz, obviamente, postillales de Rehes a la cruz, dije, ¿por qué no hacer un lechón a la cruz? Entonces, eso nació mayormente de mi persona, a nivel comercial, de mi persona, pero la verdad que no puedo decir que yo soy el iniciante a nivel de la cruz. No. Alguien ha debido hacer en alguna parte, hemos revisado en la historia de las lecciones a la cruz, casi no se ve en el origen normalmente, pero sí se hace lechón a la sogoviana en España, que se yo. Y bueno, hay una anécdota que yo tengo justamente de eso, cuando Felipe González probó, dijo, esto en mi país no se come en la forma que está, pese a que ellos tienen las mejores lecciones del mundo, casi en España. Qué bien. Y la forma de preparación, ¿es la misma entre el chivo, el cordero, el chancho a la cruz? No. Por ejemplo, con el chivo, es otro tratamiento. No es lo mismo que el lechoncito. No, nada que ver. El chivo es diferente, o sea, hay que ponerle mucho más condimentos, cosas, pero al chanchito casi no. ¿Por qué es mamón? De dos meses y media, está el tamaño que tú lo ves. O sea, no tiene, o sea, protuberancia, o sea, contaminación, muy poco. Es excelente. ¿Y la costilla? ¿El costillar? El costillar. Ahí sí. ¿Ahí hay diferencia? Ah, yo le echo el limón y la sal. Ah, eso sí le echo, ajá. Porque hay una carne gruesa, que tiene que ir con más del vacío, la tapa, y tiene que salir jugoso. Usted lo ve bien cocido, pero usted lo corta, ajá, el jugo, le baño el plato. No nos olvidemos que en Tarija se encuentra muy buena carne, tenemos muy buena carne. Realmente, no sé por qué en Santa Cruz, las veces que fui a hacer, muchas veces tuve que llevarme carne de Tarija para hacerme muy alzado, pero en Tarija hay muy buena carne. El chaco, ¿no? El chaco, ¿no? El chaco también. El chaco también. Pareciera que sí, pero creo que todavía llevan de Santa Cruz. No le cuento que es lo anegótico. Acá llega de Santa Cruz. Pero en Santa Cruz no hay muy buena carne, Tarija. Muy buena carne, ¿no? Pero mira, Genaro, yo te puedo comentar esto anegóticamente, de tanto que he trabajado en diferentes lugares así para hacer asados para los diferentes amigos, personajes en Bolivia, qué sé yo. Voy a Santa Cruz una fecha. Ya. Y me encuentro con un gran, gran gastronómico en Santa Cruz, uno de los mejores de Santa Cruz, de repente, si usted se imagina, la Casa del Camba. Uno de los grandes, grandes asadores, o sea, restaurantes que tenemos en Bolivia, ¿no? Y me encanta porque apoya muchísimo al turismo, al empleo de la gente que soy hoy, entonces un trabajo de primera. Pero un día quisimos preparar con él un asadito, así entre el dueño de la Casa del Camba y mi persona. Y, bueno, así a nivel de compartir un rato, así como yo estamos así. Y anegóticamente, Negro Díaz va en Santa Cruz y no encuentra el tipo de carne que hay en Tarija. Y pese que la carne que hay en Tarija es de Santa Cruz. Entonces, ¿a qué significa, a qué voy con esto de que, Gendaro, especialista, Fernando, nuestro querido Chato, es especialista en asados también, como Negro Díaz, en este caso, nosotros tenemos una carne de primera en Tarija. Y se me hace que en Santa Cruz la carne que es de primera la sacan para exportación y no lo consumen tanto en Santa Cruz, teniendo la propia mercadería en este caso, ¿no? Y eso es el tema que yo había visto y fui, lamentablemente, a buscar al mercado, Gendaro. Me dijeron, andate al supermercado de carnes en Santa Cruz, que está el Palacio de la Carne, que supuestamente me cobró buena carne. Voy y no había carne. Y tuve que traer de Tarija, llamar a quien me mande en Canería para preparar en Santa Cruz la purpa carne. Ah, qué verdad. Bueno, alguno de ustedes prepara estos platos todos los días, ¿no? Yo, perdón, en los locales hago viernes, sábado y domingo. ¿Y es muy moroso? ¿El tiempo? El tiempo. Empezamos a cocinar a las seis de la mañana para sacar a las once y media. Sí o sí. Yo tengo un local de peñas, o sea, un local muy con cursos de las brazas. Pero se come un lechón realmente de primera ya. Tenemos muy buena carne, muy buenos lechones. Fenomenal. Entonces, ahorita estamos, como estamos bien metidos en gastronomía, tenemos otros proyectos aquí personalmente yo. Tengo otro proyecto que se va a llamar La Hoya Chapaca, pero ya vamos a otro campo, ¿no? O sea, estamos cubriendo la parte, digamos, netamente típico del lugar. Esos serán nuestros intereses de Tarán, pero estamos trabajando con la visión, o sea, de mucho futuro. Queremos que nuestro departamento crezca en ese campo, en el turismo, en todas esas cosas. Entonces, hay que apoyar de la manera como podamos. Realmente, Tarija se va abriendo mucho, ¿no? Sí. En este tema. Bueno, Ricardo, no cabe duda que sus chanchos a la cruz traspasaron definitivamente fronteras. Ah, sí. Antes, de repente, un salud. Pero, por favor. Está bueno. Como es un día, ¿no? Para que en realidad no... Con el vino... Salud. Salud, salud. No, aquí viene. Por la preparación. No, no, no. Y además por tenerlos acá. No, me voy a hacer la otra al color, además. Yo voy a hacer un poco de blanco. Gracias, salud. Gracias. Me parece muy bien, don Ricardo. Muy bien. Lo que pasa, me lo sabe que el tortelo le está bien. Claro. Bueno, no quiere que llegue. Gracias, salud. Nosotros ya pedimos permiso para tomar un poco de vino, creo. La verdad que trascendieron la carretera de Neuro Díaz, los chanchos a la cruz. Y bueno, es un orgullo para mí eso. Y que mis colegas también saben de esto. Así es que esa es nuestra capacidad que tenemos. La verdad que los asedores en Bolivia, particularmente un saludo cordial a todos los colegas chefs de Tarija, especialmente al Club de Asadores Tarija. Es una asedores en la asedores que nuestra mano en la parte gastronómica se ha hecho de muy, muy buen nivel. De muy buen nivel, decía un principio Genaro, ha tenido a grandes personas, muchos eventos grandes de gran prestigio en Tarija. Con muchos personajes también seguramente hizo su trayectoria como chatito. Y lo mío también quizás llegó casi a nivel internacional esto, ¿no? Entonces, cuando estábamos trabajando aquí en La Paz, particularmente con nuestro querido gringuito que ya no está con nosotros, pero tuvimos un trabajo excepcional que le hicimos en la parte de los yungas. Bueno, yo no sabía para qué tipo de personajes iba a ser ese almuerzo que preparamos. Y cuando llegan a mediodía, al almuerzo, grandes personajes presidentes de toda Sudamérica. Carlos Olmen en la Argentina estaba, Fujimori del Perú, Jaime Paz de Bolivia, y entre los cuales invitado especial el Felipe González de España. Entonces nos rompieron protocolo del lugar que habíamos preparado para el almuerzo, y entonces se acercaron al lugar donde estaban preparando los chanchitos a la cruz. Hicimos unos corderos y unos costillales también a la cruz, ahí en ese lugar. Y bueno, ahí fue donde Felipe González se admiró demasiado, demasiado con Chancho. Y bueno, nos pusimos un poco, quizás en un rato, hasta discutir del tema de la mercadería.